Hola Acuarios, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Acuarios recuerda que son lecturas generales no personales, tome lo que sea para usted y diga el resto, esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo. Acuarios por favor suscríbete a nuestro canal, síguenos, deja tu comentario y tu correo electrónico, nosotros regalamos a un suscriptor una lectura gratis todos los meses, así es que anímate a participar, también para que sigas los consejos y guías del arcángel Miguel. Nosotros también tenemos un canal espiritual llamado Victiana Espíritu Alvaro, donde puedes seguirnos y ver qué arcángeles te acompañan y cómo pueden ellos ayudarte. Está en la cajita de descripción y también nuestras redes sociales. Recuerda Acuarios, esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo y el sol representa tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física y el venus el amor. Sin más preámbulos vamos a ver qué está pasando contigo. ¿Puede ser que te sientas como que tienes pausas? ¿Vas a dejar carga atrás? Ok, wow. Algunos de ustedes sienten como que han sentido mucho rechazo, han sufrido mucho rechazo, algún tipo de carga financiera, se termina este problema de una carga financiera, también algún tipo de situación de rechazo con una figura materna o con una situación familiar. Veo que vas a tener más independencia, abundancia viene a ti, vas a resolver un problema financiero, te veo más estable y también es como que sales de algún tipo de carga inmensa. Donde sentías que las cosas no iban nada bien para ti, ahora tu vida va a empezar a cambiar. Escucho por fin, por fin viene el cambio, por fin viene el cambio, lo cual es muy importante. Aquí veo solidez, alguno de ustedes está dejando un empleo por otro, lo cual veo que te irá mejor si ese es tu plan o lo que tienes en mente. Aquí está el signo de Sagitario, Leo, Aries, Capricornio, Tauro, Sibirgo y Cáncer, por si estás lidiando con uno de esos signos. Viene estabilidad para ti, una estabilidad que no tenías o con tus hijos o con tu figura materna o familiar. Algunos de ustedes tienen la como, suena mal, pero me dicen como que sienten una carga porque cuidan un familiar que está enfermo. Puede ser que se sientan con limitaciones, como si no pudieran encontrar su estabilidad, no pudieran realmente salir de donde está. Veo que va a venir una oportunidad, va a venir una ayuda, va a venir un entusiasmo. Es como que una victoria y un éxito te va a ayudar a sonreír después de haber sentido como víctima de circunstancias y atado como en cosas que no podías hacer. Es como cuando uno dice, yo quisiera trabajar en Europa, pero no tengo la visa ni el permiso para ir ni conozco a nadie allá. Tenías como ese tipo de situaciones que ahora se van a resolver. No quiere decir que todo el mundo va a ir para allá, ni todo el mundo va a resolver de la misma forma, pero sí van a haber puertas que van a abrirse en cosas que tú deseabas hacer y van a empezar a realizarse para ti, Acuarios. Veo como algo que deseas llega a ti. Te veo recogiendo lo que tú mereces materialmente y el universo teniendo cambios. Ahora mismo, en cuanto a tu estabilidad, te sientes solo. También veo como que sientes que necesitas una mejor base del hogar. Veo que estás dejando ir cargas, ataduras. Vas a tomar un acto de fe, vas a hacer algo nuevo. Vas a vivir tu verdad, lo cual es bueno. Esto quiere decir que tú vas a empezar a descubrir quién eres, lo fuerte que eres. Entonces, alguno de ustedes va a descubrir una verdad familiar o una verdad acerca de alguien que te engañó o te mintió. Yo veo también que vas a ver tu valor. Si estás planeando poner tu propio negocio, anímate que veo trono. Me dicen trono y subes, lo cual es bueno, Acuarios. Te veo que te sientes solo, pero va a pasar un milagro en algo que vas a crear. Acuarios, veo que va a haber una alianza con una persona. También veo que hay alguien que está de instancia, que se va a acercar a ti en el área del amor. Yo veo más romance. También veo más cariño hacia los acuarianos. Veo una situación donde va a haber más compromiso. Va a haber más conversaciones. Más abrirse, abrirse paso, escucho. Veo que tú vas a recibir y también vas a sentirte afortunado. Aquí veo que vas a tener avance. A alguno de ustedes les va a salir la visa o la residencia o algo así. También veo que hay algo que tú sentías, que te sentías como frustrado, dolido, que lo vas a dejar ir. Veo también que tú vas a empezar a trabajar más en ti mismo. Vas a sentirte más liberado. Acuarios, yo veo que tu corazón va a curar y ya no te vas a sentir tan atrapado ni tan estancado. Viene una energía de sentirte más en tu elemento, de sentirte con más balance. Recuerden que balance es sentirse en paz. Balance es no sentirse apurado, desesperado, como que las cosas no van bien. Yo veo que sueltas y recibes. Tienes como más libertad y una esencia de fluir. Una esencia de ser tú mismo y no permitir que nadie te cambie. Te veo luchando más, teniendo más seguridad y poniéndole límites a otros. Acuarios, si estás pasando por un momento donde tú sientes que tienes poca seguridad, que no estás bien económicamente o que muchas cosas han pasado una detrás de otras, te has sentido con rechazos, un poco perturbado, viene un proceso de cambio y despertar hacia ti. Veo que va a pasar un poco de tiempo, pero van a haber muchas cosas que se van a conjugar para que tú comiences a tener una mejor vida y encontrar balance. No caigas en tentaciones de volver atrás. Trata de disfrutar la vida que viene, éxito para ti y también tu camino, honrálo con tu, me dicen con tu buen corazón. Eres el humanitario del zodiaco. Aquí veo que vienen muchos cambios hacia ti muy bonitos, donde tú vas a cosechar lo que has sembrado, donde alguno de ustedes va a empezar a tener sobriedad, cambiar sus hábitos, y veo que vas a tener más discernimiento, ver las cosas más claras y amarte más a ti mismo. Vienen cambios drásticos, pero viene una mejor vida para ti. Acuarios, yo veo que viene una relación más estable para los solteros, para los que tienen una relación matrimonial, viene más estabilidad en el hogar y también más disfrute de la misma. Veo que va a haber más protección de los tuyos y de tu parte, también más disfrute en tu vida, más armonía. Puede ser que encuentres una persona, a los que están solteros, que te ayude a liberarte de una carga, que te ayude a ver lo hermoso que eres por dentro y por fuera y a valorar más tus días y la vida. Para los que están con alguien, yo veo que vas a tener más apoyo y vas a salir de algún sentimiento de presión que tienes interna. Acuarios, veo que ya no vas a estar perdidos. Van a haber señales que van a ayudarte. Puede ser que veas cosas en sueños o que tú veas sincronizaciones. Si ves el número 1010, es un gran impacto que va a haber en tu vida. Yo veo que hay personas falsas que van a ir alejándose. Vas a recibir una comunicación acerca de una casa y veo que va a haber más madurez en tus relaciones personales. Algunos de ustedes van a tener una noticia de un embarazo y veo que también va a haber más pasión en tu vida. Lo que haces y en tu vida sexual, escucho. Acuarios, veo que tú vas a tener cambios. Acuarios, siempre has tenido esperanza, pero ahora vas a tener más porque viene una noticia que te va a despertar y te va a llenar de amor. Cuidado con personas en los medios sociales que quieran robarte o personas que mienten en los medios sociales. Acuarios, yo te veo también que tú vas a tener que cuidar donde pones tus pertenencias. Puede ser que en el pasado alguien te haya robado la paz, la estabilidad o hayas tenido personas con malas influencias en tu entorno y ahora esto va a cambiar. Acuarios, yo te veo que tú vas a tener más estabilidad financiera. Viene de una situación de sentir que te faltaba mucho y de tener inestabilidad a poder tener estabilidad. Puede ser que alguno de ustedes vivan en la casa de su mamá o ustedes no hayan podido tener su propia casa. Yo veo que ahora sí lo vas a lograr. Hay una gran carga que sale de tu vida. En el área del amor veo una propuesta seria o más estabilidad en un hogar, en una familia. Aquí está el signo de Capricornio, Tauros Virgo, también Cáncer, Sagitario. Veo reunión o reconciliación para algunos de ustedes, pero también veo viajes para ti, opciones que vienen para tu ascender, para tu crecer, tiene mucho crecimiento en el área financiera y es algo que va a venir de repente. Aquí veo el signo de Cáncer. Puede ser que compres un vehículo nuevo que pensabas que no ibas a comprar. Te veo dejando los miedos de lado y teniendo un nuevo comienzo. También veo una comunicación que va a implementar esto. Si estás estudiando algo o tomando un examen o una entrevista, te van a llamar otra vez. Te veo que vas a tener una segunda. También te veo celebrando con tus familiares. Te veo en unión presentando los cambios y te veo muy, muy bien. Si estás aplicando para una empresa grande, están tomando en consideración tu nombre. También yo veo que alguno de ustedes se va a dirigir a una relación más fuerte, más unida, más espiritual. Aquí está el signo de Aries, el signo de Tauros. ¿Quién viene hacia ti, Acuarios? ¿Quién viene hacia ti? Una persona que está lejos o donde había distancia física o emocional. Si es una relación nueva, esta persona vive en otro país o ciudad. Y yo veo que puede ser en los medios sociales donde ustedes se conozcan. Te veo que también esta persona te va a ayudar con implementar ideas de crecimiento. También te veo que esta persona puede ser que haya tenido hijos en otra relación. Si es una restitución de tu matrimonio o algo que tiene que ver con una relación que tuviste, yo veo que ahora viene con muchas diferencias y muchos cambios. Viene como con aprendizaje de ambas partes y paciencia. Y sí, sí te conviene. Vamos a ver, Acuarios, ¿qué más necesitas saber? ¿Vas a reconstruir tu vida? Vienen grandes cambios de disfrutar, de dejar el estrés, de dejar de sobrepensar. Estabas como en una energía. Puede ser donde estabas muy callado, retraído, donde no querías ver a nadie, donde no te sentías o encontrabas en ningún sitio. Donde puede ser que te sentías fuera del lugar, como que nadie te iba a comprender, nadie iba a entender tu problema. Yo veo que tus oraciones y lo que has hecho ha sido reconsiderado y te veo que viene algo mejor o bueno para ti. Recibelo. ¿Qué más sucede con el signo de Acuarios? Ponle atención a tus sueños, que viene un arreglo para tu vida. También vas a comprometerte. Va a haber como más compromiso en ti o en una relación que vas a estar. Vas a tener más libertad. Vas a poder soltar. Vas a estar creativo. Y veo que vas a dejar de estar como en la cuerda floja en las situaciones que se presentan en tu vida. Te vas a sentir más libre, mucho mejor. Acuarios, yo veo que alguno de ustedes está motivado a estar sobrio, a dejar el pasado atrás, o a cambiar algún tipo de adicción o forma de pensar. También puede ser que salgas de algún tipo de deuda grande o compromiso. Y ahora tú te vas a centralizar en tener más organización en tu vida, en evitar el volver atrás y el sentirte mucho más estable. Recibelo y recibe esa gran abundancia que yo veo que viene hacia ti. Si fuiste rechazado para un préstamo, vas a ser aprobado. Y va a haber una reconsideración o una mano amiga que va a ayudarte. Te veo soltando cargas, soltando una maleta de piedras. Muchas bendiciones y muchas gracias. Sigue adelante. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.